... Bueno, nosotros nos hacemos eco del pedido de Cáritas Nacional de, bueno, una ayuda material, una ayuda espiritual, una ayuda psicológica. Y, bueno, desde ayer que recibimos esa comunicación, bueno, enviamos a los medios y, bueno, estamos recepcionando acá lo que más se pide son colchones, frazadas, pañales, leche larga vida. Queremos coordinar con otras organizaciones cómo canalizar para que esto llegue realmente y, porque esto no es fácil también después conseguir el camión, el transporte, digamos, cómo que traslade todo esto. Lo estamos tratando de ver desde la Cáritas y con otras organizaciones para ver cómo podemos, también con el Estado, a ver cómo podemos hacer llegar nuestra ayuda. ¿Cuáles son los horarios para poder acercar las donaciones? Sí, acá vamos a estar corridos hoy hasta las 19 horas, lo mismo que mañana, de 8 a 19 horas. No queremos ser indiferentes ante esta necesidad, ante la pérdida enorme, no solamente de las vidas, que realmente eso es irreparable, sino también, bueno, la ayuda material que podamos acercar. Sabemos que de todo el país va a llegar, bueno, pero queremos también nosotros hacer este aporte desde Cáritas Paraná, desde la ciudad de Paraná y de todas las instituciones que quieran sumarse. Gracias por ver el video.